¡Adiós! ¡Atena, nubre, lucero, allá en el cielo santo! ¡Logallo con su canto anunciaba la madrugada! ¡En mí mi pincha me apero, diciendo con Dios me acuesto y con Dios me levanto! ¡Colgadito de la rienda de mi zaino manso! ¡Despacito me fui acomodando como un gusano a su reto! ¡Apucarón! ¡Apucarón! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Esto es alegría, esta fiesta, la mamá! ¡En la llora de un mes! ¡Oye, recibe el amigo Cachi, dice! ¡Apucarón! 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 El amigo Kine Y Maravala Los noblan los dos también Abante, se se vende Y se arroba 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 Qué lindo, qué lindo, qué lindo ¡Vamos! ¡Ya bailamos, nos bailamos, nos bailamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Así, así, así! ¡Adiós! ¡Adiós, querido! ¡Adiós, querido! ¡Aguanta! ¡Adiós! ¡Adiós! Con el amigo González, que le ando con la poeta Al amigo Pucho, arriba todo va Así, 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 lo bailamos, lo bailamos Con el amigo González, que le ando con la poeta Al amigo González, que le ando con la poeta Así, 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 así Lógico González ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Así lo vayan, mi gente! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo! Ayer te encontré solita, que salía de una llorada Con un día basado en tu loca y te abraza la patada Yo que te estaba liando, que te dejaba hacer un sal Alberto te dijo que te creía, no creía que te ayudara a llevar los bolsas Y salí con tu alivado, por el cual te disto en la barra Yo te recuerdo en amor, y me diste con la esperanza Y a dos volviste un chico, cuantas noches he encontrado En el olco, en el olco, inútilmente te he esperado Y te voy a seguir esperando en noche bailar Yo que hoy te encontré otra vez, solita en el risa André que te pegué y vengo que no pudiste ir y pagar Solito me dijo, solito me dijo el luchazo Enojada te diste vueltas y me dejaste la patada No me pegué y no olvides, que no ha de decir el patrón No te jodete y no olvides, vale cuando hay ocasión Sigue, 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 sigue Para vosotros ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Oー! ¡Vamos fútbol, diva! ¡Vamos allá Somebody, pavente de música! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!